¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tener algo de, algo, un track que les gusta mucho a mi hermana Ale, que le mando un saludote, y a mi mami, algo de Ingrid, Tf2, está muy buena, y más adelante la vamos a tener también. Y los compactos ya están volando, así es que más vale que se apresuren a llamar al 7531110 para llevarse compactos corteses de Digital Sound, porque están muy buenos, son música psycho, y pues como siempre está apoyando esto de la música electrónica, y en especial a Ultradance. Y pues ellos, aparte de que pongan bocinas, buffers, todo eso, twitters en tu estéreo, pues están alimentando más a la música electrónica, regalando esos compactos especiales para ti, mamita. Si estás oyéndome, llámame ahorita al 7531110, y si eres miembro del club Ultradance, automáticamente ya tienes, automáticamente ya tienes un compacto, ¿ok? Así es que, vamos a tener más música electrónica, nos vamos a un corte, y regresamos rapidísimo. Estás a tiempo. Estás a tiempo. La hora exacta es. 8.42.